Ya comenzó la Neta Noticias con Noel Alvarado Los cárteles de la droga están sintetizando en México la mayoría de los precursores químicos del fentanilo que llegan desde China El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas para combatir a los cárteles de drogas en México El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 15 personas adicionales y dos empresas en México asociadas con la Organización del Crimen Organizado de los Beltrán Leiva El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz consideró que de momento no es viable reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó revisar la impugnación que interpuso la Fiscalía General de la República sobre la sentencia que ordenó liberar a Mario Aburto Martínez acusado de ser el único responsable de matar en 1994 al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio La Organización Impunidad Cero reveló que hay un 99.6% de impunidad en los casos de desaparición y desaparición forzada del 2019 al 2022 Los recientes resultados de prueba PISA 2022 confirman la incapacidad de las autoridades educativas ante los retos que enfrenta México Muy buenas tardes, bienvenido a la Neta Noticias por Acústica Radio de este 6 de diciembre del 2023 Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio Nuestro número telefónico en cabina el 5590-3573-00 También le doy dos números de WhatsApp El 5581-01-2861 También el 5561-98-8821 Repito, los dos números de WhatsApp El 5581-01-2861 Y el 5561-98-8821 Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado Y nos vamos a las noticias Los cárteles de la droga están sintetizando en México La mayoría de los precursores químicos del fentanilo Que llegan desde China Si lo aseguró Janet Yalen durante su visita a este país En su primer viaje que hace a México Desde que asumió el cargo en el 2021 La funcionaria estadounidense detalló que el fentanilo procesado en México Es enviado ilegalmente por la frontera de Estados Unidos En un mensaje a medios Yalen dijo Que el Departamento del Tesoro Busca mejorar la capacidad de Estados Unidos y de México Con el fin de combatir el tráfico del fentanilo Eliminando el financiamiento de los cárteles La funcionaria recorrió esta mañana Un laboratorio criminal de drogas De la Fiscalía General de la República Aquí en la Ciudad de México También le informo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Anunció nuevas medidas para combatir A los cárteles de drogas en México Hasta donde viajó la secretaria Janet Yalen En busca de reforzar la cooperación con la nación latinoamericana Para detener el flujo de fentanilo Hacia el norte del país En su primer viaje a México Desde que asumió el cargo del 2021 Yalen dijo a periodistas Que el Departamento del Tesoro Tiene como objetivo Mejorar la capacidad de ambos países Para encontrar y cortar El flujo de financiamiento A los cárteles de droga Y sus empresas fachada Ahora tenemos autoridades que creo Que nos facilitan la persecución E intermediarios Que en realidad No comercializan fentanilo en sí Sino productos como pastillas Y productos farmacéuticos Cuya exportación No está controlada Dijo Yemen Pero cuando dice Se utilizan como parte de un cártel Para facilitar el tráfico de drogas Ahora podemos intervenir E imponer sanciones A esas entidades También le informo Que el Tesoro de Estados Unidos Impuso sanciones Contra 15 personas adicionales Y dos empresas en México Asociadas con la organización Del crimen organizado De los hermanos Beltrán Leiva Mientras busca profundizar La cooperación Con el gobierno mexicano Para frenar los flujos del fentanilo La secretaria del Tesoro Estadounidense Janet Yellen Anunció Las sanciones Durante su visita A la Ciudad de México Este cártel De los Beltrán Leiva Ha estado transportando Varias toneladas De cocaína Y metanfetamina A Estados Unidos Durante décadas Dijo Yellen Ahora también produce Y transforma Fentanilo Señaló Y añadió Esta Que esta Y otras sanciones Ayudarán A socavar El suministro Y el transporte Ilícito Del fentanilo El alto comisionado De la Organización De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Volker Turk Reconoció hoy Los progresos sociales Que se han registrado En los últimos años En México Pero también También enfatizó Que se debe avanzar En la solución De la crisis De desapariciones forzadas En la que México Se encuentra inmerso En comentarios Realizados Durante una conferencia De prensa De balance De la situación Mundial De los Derechos Humanos Turk aplaudió Lo conseguido En términos De reducción De pobreza Y de mejora Del bienestar social En México Pero está Igualmente claro Agregó Que hay retos Que persisten En particular El relacionado Con las desapariciones Forzadas Agregó El alto comisionado De la Organización De las Naciones Unidas La Organización Impunidad Cero Reveló Que hay Un 99.6% De impunidad En los casos De desaparición Y desaparición Forzada Del 2019 Al 2022 En México Se han acumulado 35.669 Personas Desaparecidas Del 2019 Al 2022 De las cuales Solo se han obtenido 141 sentencias Condenatorias Lo que presenta Solo El .4% De los casos Reveló La Organización Civil Impunidad Cero En conferencia De prensa Durante la presentación De su informe Impunidad En el delito De desaparición En México Señaló Que del 2019 Al 2022 Los estados De Aguascalientes Chiapas Ciudad de México Guerrero Oaxaca Quintana Roo Y Yucatán No reportaron Ninguna sentencia Condenatoria Por los delitos De desaparición Cometida Por particulares Y desaparición Forzada Lo que se traduce En un 100% De impunidad Indicaron Que las entidades Con más sentencias Condenatorias Son Guanajuato Con 28 El Estado De México Con 20 Michoacán Con 11 Y Nuevo León Con 9 Son los estados Dice que registraron Más sentencias Condenatorias Entre el 2019 Y 2022 Por casos De desaparición De personas Explicaron Que los casos De desaparición En el país Constituyen Una crisis Humanitaria Que va en aumento Detallaron Que en el 2022 El registro Nacional De personas Desaparecidas Y no localizadas Registró Una cifra Récord De 9.068 Personas Desaparecidas Y no localizadas El 74% De estos registros Corresponden A hombres Y el 26% Restante A mujeres En total Hay 7 personas Desaparecidas Por cada 100.000 Habitantes A nivel Nacional También le informo Que la Suprema Corte De Justicia De la Nación Aceptó Revisar La impugnación Que interpuso La Fiscalía General De la República Sobre la sentencia Que ordenó Liberar A Mario Aburto Martínez Acusado De ser El único Responsable De asesinar En 1994 Al candidato Presidencial Del Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio El amparo Que había recibido Aburto Martínez Dejaba sin efecto La condena De 45 años De cárcel Por lo que Recuperaría Su libertad En marzo Del 2024 Cuando se cumplen 30 años De haber sido Arrestado Desde octubre La Fiscalía General De la República Solicitó A la Corte Revisar el caso Pero hasta hoy El expediente Le fue turnado Al ministro José María Pardo Rebolledo Para su análisis Sin embargo Los ministros De la primera Sala Podrán Podrán Resolverlo Hasta el próximo Año Debido Al periodo Vacacional De acuerdo Con el Acuerdo Sobre el amparo Directo De revisión El expediente Judicial Se revisará Hasta estar Plenamente Integrado También le informo Que el presidente Del consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes Díaz Consideró Que de momento No es viable Reducir la jornada Laboral En México De 48 a 40 horas Como se está planteando En el Congreso Federal Pues el país Perdería Atractivo En materia De inversiones Tras participar Este miércoles En Palacio Nacional Al lado Del presidente Andrés Manuel López Obrador En el anuncio Del incremento Del salario mínimo Del 20% Para el próximo Año Cervantes Consideró inviable Reducir la jornada Tiene un nivel histórico Tiene un nivel histórico Mínimo Del 2% En desempleo Por lo que pidió Sensibilidad Para que México Siga siendo atractivo Y pueda seguir Captando inversiones Al referirse Al caso De 5 estudiantes De medicina Asesinados La tarde del domingo En Celaya Guanajuato El presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo Que se trató De un crimen Por compra De drogas Además Minimizó El consumo De drogas En México Y afirmó Que solo existe Un poco De consumo En el estado De Guanajuato Pero insistió En que en general No hay problemas De consumo Ni siquiera Dice En estados Como Sinaloa Y Jalisco Entidades Donde están Asentados Los dos grupos Criminales Más grandes Del país Al referirse Al caso De los jóvenes Torturados Y asesinados En Celaya Guanajuato Insistió Que estuvo Ligado Al consumo De drogas Recordar Que los 5 estudiantes Fueron privados De su libertad Y asesinados A bordo De un automóvil Estos Pertenecían A la Universidad Latina Campus Celaya Y todos Presentaban Heridas De arma De fuego Un sexto Cuerpo Fue hallado Cerca De estos 5 Por lo que Se presume Que también Era el estudiante Que fue reportado Como desaparecido Es importante Señalar Que 3 De los Obsisos Eran familiares De una Ex-Regidora Los recientes Resultados De la prueba PISA 2022 Confirman La incapacidad De las autoridades Educativas Ante los Retos Que enfrenta México Al ser Evaluado Dentro del Programa Para la evaluación Internacional De los estudiantes PISA Por sus siglas En inglés De la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Consideró La Unión Nacional De Padres De Familia Debido a ello Demandaron al Gobierno Federal Educación De Calidad Para los Estudiantes Mexicanos En su Participación Israel Sánchez Martínez Presidente De esta Organización Resaltó Que la Prueba PISA 2022 Que ubican A México Como el Tercer País Peor Calificado En materia Educativa No solo Trata Del casi Nulo Aprovechamiento Escolar Sino Del miedo De los Estudiantes A la Inseguridad En los Estados Y los Resultados Del Bullying Que al Menos El año Pasado Dejaron Una Cifra De Más De 25 Suicidios Por Esta Causa Expuso Que desde La Unión Nacional De Padres De Familia Hacen Un Llamado Urgente A las Autoridades Educativas Locales Y Federales Así Como Al Ejecutivo Federal Para que Tomen Conciencia Responsable De Las Modificaciones Pertinentes Que deben Hacer Con Con La Finalidad De Mejorar La Educación En México También le doy a conocer que la precandidata presidencial opositora Xochitl Galvez Presentó este miércoles a los integrantes de su equipo para implementar su plan De gobierno en caso de que gane las elecciones del 2024 Dentro de los que destacan figuras que formaron parte del gobierno del expresidente Felipe Calderón Como Fernando Gómez Mon Exsecretario de Gobernación Josefina Vázquez Mota Extitular de la Secretaría de Educación Pública Y José Luis Luege Exdirector General de la Comisión Nacional del Agua La Hidalguense dijo durante la presentación de su equipo para su plan de gobierno Que se trata de un equipo que combina la experiencia y la juventud Un equipo con la capacidad profesional Nada de improvisados Aquí no hay floreros Aquí sí valoramos al que emprende Dijo Xochitl Galvez Añadió que le exige a su equipo 100% de honestidad y de capacidad Mientras subrayó que va a cambiar la estrategia de salud nacional Que implementó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador Y que calificó como una estrategia fallida La precandidata también aprovechó para atacar a su contrincante La oficialista Claudia Sheinbaum Y dijo que la continuidad del actual gobierno Significa claudicar Y mire sobre temas de precampaña Escuchemos el comentario de Julio Tapia Muy buenas tardes Noel Alvarado En esta época de precampañas y de precandidatos Que se dejan ver, tocar, sacar la foto Incluso que van a su casa Le ceden tiempo para escucharlo Le ofrecen acabar con la delincuencia Le ofrecen empleo y servicios que jamás podrán cumplir Una despensa Bajarle la luna, el sol y las estrellas a cambio de su voto Le recomiendo sea exigente con usted al momento de elegir a su candidato Tomando en cuenta si su entorno ha sido de prosperidad O bien las cosas sigan como de costumbre O peor, tome en cuenta la preparación de su candidato Y la actividad que ha desarrollado en su región Incluso si este ha trabajado en administraciones pasadas Y dejado obras y servicios en favor de la comunidad Ayer escuchaba a Claudia Sheinbaum Precandidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia Que va por la construcción de universidades En la Sierra de Guerrero Para que ningún joven tenga que emigrar Para ir a la escuela Porque la responsabilidad del Estado Es que los jóvenes tengan acceso a la educación Tengan acceso al deporte A la cultura Acceso al internet Para que estos puedan ser ingenieros Abogados, escritores Y que no tengan que emigrar Para poder estudiar Incluso criticó que los tecnológicos Tengan cuotas Ya que dijo que toda la educación media Superior y superior Debe ser gratuita Al respecto Esta es una de las mejores propuestas Que he escuchado Pues los gobiernos que invierten en su educación Apuestan a un mejor país Sin embargo Durante esta administración federal Guerrero Y otros estados de la república Han tenido que sucumbir Ante la delincuencia Por lo que resta de la administración Es obvio que no pasará nada Así más desplazados Más autodefensas Más narcotráfico Desaparecidos Extorsiones Secuestros Más activistas Civiles Periodistas Asesinados Pero bueno Hay quienes Tienen otros números Y gobiernan un México Que no existe Por cierto En ningún trabajo A ningún servidor público Incluso en el sector privado Les dan el día Para que los maestros El último viernes de cada mes No realicen sus actividades Justificando Que hay reuniones de consejo En fin Así nuestra educación Soy Julio César Tapia Y me puedes seguir En despacho jurídico Tapia y asociados Así como al teléfono 5564 51 3080 Mire también Le doy a conocer Que la lucha Por la candidatura Al senado de la república Por el estado de México Dentro de Morena Se mantiene En una férrea disputa Entre las dos fuerzas Políticas más importantes De la entidad La del presidente Municipal de Catepec Fernando Vilchis Contreras Y la del senador Eugenio Martínez Fuentes al interior Del partido Guinda Señalan Que las últimas encuestas Confirman Que se mantiene La misma ventaja Que obtuvo El alcalde de Catepec Sobre el senador En el proceso interno Para designar Candidato a la gubernatura En el estado En el 2022 Sin embargo Martínez Miranda Quien recientemente Dejó su cargo De jefe de gabinete En el nuevo gobierno Estatal Para regresar Al senado De la república Haría todo lo posible Pero Por no dejar Pasar Al edil De Catepec Hay que recordar Que diputados Y líderes Partidistas Afines al grupo De acción Política Que lidera Eugenio Martínez Han desatado Una ofensiva Política y mediática Intentando Desacreditar A Vilchis Contreras Para intentar Marginarlo De la contienda Por el senado Entre los operadores Del actual senador Se cree que Fernando Vilchis Es el único Obstáculo Que tiene Que deben Que deben Liberar Para asumir El control Político Absoluto De la entidad Por lo cual Han intensificado Los ataques En contra Del alcalde De Catepec En las semanas Previas A que se defina La candidatura No obstante Al igual Que el año Pasado El escenario De las encuestas Favorece A Fernando Vilchis Contreras Pese a que Martínez Miranda Se resiste A ceder El control Político De la izquierda En el Estado De México Que ejerció Durante décadas Y que recientemente Tuvo que entregar Contra su voluntad A la actual Gobernadora Delfina Gómez Álvarez Los actores Los actores Políticos Del Estado De México Con más Electores Del país Ven Una contienda Muy cerrada Al interior Del partido Por la senaduría Entre el viejo Caciquismo De Eugenio Martínez Y el nuevo Liderazgo Emergente De Fernando Vilchis Contreras En el que Tendrán Que intervenir La precandidata La presidencia Claudia Schenbaum Y la propia Gobernadora Delfina Gómez Álvarez Para mantener La unidad De la cuarta Transformación La inauguración De la Ampliación Del tren Suburbano Del tramo Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Se tiene prevista Para el tercer Trimestre Del 2024 Antes de que Concluya La presente Administración Federal Así lo informó Max Norianguiano Director De Comercialización Y Administración De Riesgos De Ferrocarriles Suburbanos Al recordar Que será posible Viajar En aproximadamente 40 minutos Desde la Estación Buenavista En el centro De la Ciudad De México Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Ubicado En el municipio De Tecama Que Estado De México En conferencia De prensa Para dar a conocer La presentación De los resultados 2023 Norianguiano Comentó Que no puede Precisar Fecha exacta Para que comience La operación Del servicio Aunque si Resaltó Que los trenes Correrán A una velocidad Promedio De 65 kilómetros Por hora Aunque pueden Alcanzar Hasta 160 kilómetros Por hora Y tiene capacidad Para 179 Pasajeros A partir del próximo 4 de diciembre Y hasta el 8 Del mismo mes Los habitantes Del Estado De México Que deseen Recibir Apoyos Para sus hogares Deberán Registrarse En el programa Apoyos A la vivienda Con el cual Regalarán Tinacos Cemento O calentadores Solares Anunció El gobierno De Delfina Gómez Álvarez La administración Estatial Dio a conocer Que este proyecto Va dirigido A personas mayores De 18 años Que habiten En la entidad Mexiquense En condición De pobreza O con carencia Por calidad Y espacios De la vivienda Será a través Del Instituto Mexiquense De la vivienda Social Donde se lleven A cabo Las solicitudes De registro El programa Tiene como objetivo Impulsar Una vivienda Adecuada Para los mexiquenses Que mejore Sus condiciones De vida Por lo que Tiene cobertura En los 125 Municipios Mexiquenses Mediante La entrega Total De 550 Paquetes De cemento 700 Tinacos Y 750 Calentadores Solares Dijo El gobierno De Delfina Gómez Álvarez En información Oficial También le informo Que la construcción Del colector Solidaridad De la zona Oriente Del Estado De México Obra Obra Iniciada En noviembre Del 2022 Y contempla El proyecto Del trolebus Chalco Santa Marta Lleva más De seis meses De retraso Y el actual Gobierno Estatal No tiene fecha Estimada Para la terminación De la obra De acuerdo Con la presidenta De la comisión De patrimonio Estatal Y Municipal Del Congreso Mexiquense Anaís Burgos Hernández Este colector Fue una de las obras Inconclusas Que heredó El gobierno De El gobierno Anterior Al menos Cinco Departamentos Del llamado Cártel Inmobiliario Fueron entregados A la comisión Para la reconstrucción Quien a su vez Los entregará Al igual Número De familias De damnificados Por el sismo Del 2017 Informó El jefe De gobierno Martí Matres Guadarrama Sobre el tema Escuchemos la información Completa Con Andrea Alvarado Buenas tardes Buenas tardes Noel Te saludo a ti Y a los redescuches De la neta Noticias Por Acústica Radio Para informar Que al menos Cinco departamentos Del llamado Cártel Inmobiliario Fueron entregados A la comisión Para la reconstrucción Quien a su vez Los entregará A igual número De familias De damnificados Por el sismo De 2017 Informó El jefe De gobierno Martí Batres Guadarrama Dichos inmuebles Se encuentran Ubicados En la calle Petén 329 Colonia Narvarte En la alcaldía Benito Juárez Cuatro de ellos Tienen un valor De cuatro millones De pesos Y el quinto Tiene un Roof Garden Que está valuado En 6.5 millones De pesos El jefe De gobierno De la Ciudad De México Martí Batres Guadarrama Dijo lo siguiente Forma parte De los inmuebles Que han estado Entregando Los exfuncionarios De la alcaldía Benito Juárez Que reconocieron Su culpabilidad En los hechos De corrupción Del llamado Cartel Inmobiliario De Benito Juárez Estos cinco departamentos Junto con otros inmuebles Por un valor De más de 80 millones De pesos Han sido entregados A la Fiscalía General De Justicia Como parte Del proceso De reparación Del daño Por estos hechos De corrupción El mandatario Mencionó Que dichos inmuebles Que la Fiscalía Capitalina Obtiene Y que entrega Al gobierno De la Ciudad De México Serán entregados A su vez A cinco familias Damnificadas De los temblores De 2017 Y así se cumple Con el principio De devolver Al pueblo Lo robado De igual modo Batres Guadarrama Agregó Que en este caso Se hará una revisión Por parte De la Comisión De Reconstrucción Pues son departamentos Relativamente Nuevos Pero sean Revisados Por el Instituto De Seguridad De las Construcciones De acuerdo A las normativas Que se tienen Mientras que La Fiscal General De Justicia De la Ciudad De México Ernest Yedna Godoy Aclaró Que la investigación Del cartel Inmobiliario No es una persecución Política Pues se trató De un entremado De favores E irregularidades Con el modus operandi En el que Exfuncionarios De esa alcaldía Se beneficiaron De una manera Alevosa E ilícita Abusando del cargo Que se ostentaron Y expresó Lo siguiente Hasta el momento Hemos llevado A proceso A un exalcalde A tres exdirectores Generales A dos exdirectores A un exsubdirector Un contratista Un trabajador Por honorarios Y a una gestora Que trabaja Con la alcaldía Y tenemos A otros cinco Ex servidores públicos Con niveles Altos Y mandos medios Que son investigados Y a otros contratistas Que están en desarrollo Las investigaciones La funcionaria Recordó Que la explosión De una lavadora Puso al descubierto La red articulada De anomalías Que hoy forma Parte del ¿Por qué Un partido político Busca descalificar A la fiscalía Y a toda costa Evitar que el equipo Que está a cargo Continúe? Batres Guadarrama Mencionó Que la selección De a qué damnificados Se les entregarán Estos edificios Será con base A los procesos Que se tienen En la reconstrucción Hasta aquí Hasta aquí la información Y mire también Le doy a conocer Que la actriz Consuelo Duval Fue víctima De fraude Con un audio Creado presuntamente Con inteligencia artificial Y mediante El modus operandi De la patrona Que es cuando Un delincuente Se hace pasar Por su patrón Para que les Depositen dinero Haciéndose creer Que tienen una emergencia En la carpeta De investigación Se encuentra sentado Que ayer Alrededor de las 10.40 Horas Y mientras se realizaba Sus labores La empleada doméstica De la actriz Recibió una llamada Al teléfono fijo De la casa Que se ubica En la alcaldía De Coajimalpa Un hombre Le refirió Que hablaba De parte de su patrona Y que le diera Su número celular Porque le daría Unas indicaciones La empleada Proporcionó El teléfono Y el sujeto Finalizó la llamada Unos segundos después Recibió Una llamada Telefónica De un celular Al contestar Escuchó la voz De la actriz Después El individuo Que le marcó En primera instancia Le dijo Que fuera al closet Y que sacara Joyas Y dinero El hombre Le indicó Que le mandaría Un taxi Por aplicación Para que le enviara Las alhajas Y el efectivo A su patrona Porque tenía Una emergencia Esta acción La realizó En dos ocasiones La empleada La cual Se encuentra Detenida Y por último Le informo Que el analista Alfredo Jalif Fue detenido Por solicitud De la Fiscalía De Nuevo León El año pasado Tatiana Cloutier Quien formó Parte del gabinete De Andrés Manuel López Obrador Ratificó la denuncia En contra De Alfredo Jalif Y de Quienes resulten Responsables Por el delito De difamación Y violación Política Con relación A la orden De aprehensión Cumplimentada El analista Alfredo La Fiscalía General de Justicia De la Ciudad De México Precisa Que dicho Mandamiento Judicial Fue solicitado Y girado En el estado De Nuevo León Por una denuncia Presentada En esa entidad La participación Dice De nuestra institución Solamente fue La solicitud De la Fiscalía General de Justicia De Nuevo León Como parte Del protocolo De la colaboración Interinstitucional Es absolutamente Falso Dice la Fiscalía Capitalina Que la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad De México Haya solicitado Su detención Para acuartar Su libertad De expresión Amigas y amigos Hasta aquí La Neta Noticias Recuerde que Mañana jueves Tenemos una cita A las 17 horas Por el 11.50 De AM Continúe con la Programación De Acústica Radio Se despide su amigo Noel Alvarado Nos saludamos Y nos escuchamos Mañana Esto fue La Neta Noticias Con Noel Alvarado Una producción De Grupo Acústica